¡A yo me llamo! ¡Wow, Colombia! Magnífica noche, amigos. Pasaron aquí toda la gente que quiere participar en uno de los realices más importantes musicales de Colombia, que se llama A yo me llamo. Vamos a ver qué informe nos trae aquí nuestro Ojo de la Noche. Vamos a entrevistar a algunos de los personajes que han venido aquí a la fila. Bueno, ¿y ustedes creyeron que esto era una pijamada o qué? Claro, es que nosotros somos del grupo de los prisioneros. Ah, ¿y qué van a cantar? No, si por haber cantado fue que nos condenaron. Entonces, ¿a qué vinieron? Nosotros solo queremos que nos digan que no somos los prisioneros. A ver si nos podemos ir para la casa. ¡Ayúdenme, por favor, ayúdenme! Seguimos buscando personajes. Supongo que estos que encontramos aquí van a imitar a José Alfredo cantando, ya viene amaneciendo, la luz ya nos alumbra. No, ¿acaso eso no es una fair party? No, pero qué mano de desocupado los que contrata el canal para esta escena. Como puede ver, pesadilla, esto no es el Ojo de la Noche, sino el Enojo de la Noche porque ya me sacaron la piedra. ¿Y ustedes a quién van a imitar? Eh, clarinete, ya he imitar a mi parcero acá a desayunar. Estamos esperando que habrá en el comedor comunitario. ¡Uy, sí, señor! Bueno, pesadilla, como puede ver, no se logró sacar nada bueno. Nos vemos mañana temprano porque yo me voy a dormir. ¡Chao, pesadilla! A yo me llaman... Sirena. Como la flor se marchitó, me diste tú con tanto amor. Mira, 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 déjame empezar a mí por primera vez alguna vez. Mira, mira, mira. Para, para, para. Para mí no te llamas Sirena. Para mí sí te llamas, mi amor. Gracias, hermosa. Gracias, Amparito, porque Amparito sí sabe de música. Gracias, mi amor. Amparito, es que yo he practicado mucho a Selena. Yo la he estudiado mucho. Yo la idolatro porque yo me sé toda su biografía, Amparito. ¿De verdad? A ver, entonces dame un dato biográfico de ella. Que ella es el 80% mexicana y el otro 80% americana. No, 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 espera, espera. No, espera, es que 80 y 80 son 160. Eso indica lo grande que era Sirena. Sí, mi amor. A ti me da lástima, mi amor, pero a ti te sacaron mis compañeros. No, 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 yo no, en ningún momento, ¿no? No, no, es que tú no conoces a este parro, mi amor, pero para mí, sinceramente, esta chica debe quedar. A ver, vamos a hacer una cosa, vamos a darte una oportunidad, pero vas a tener que trabajar muchísimo, pero de verdad va a tener que trabajar mucho porque es que le falta mucho la voz y los melismas y los glicenos. Entonces, por ahora se llama Sirena, pero le toca trabajar durísimo. Bueno, pues, para no llevarle la contraria a la bella dama, sí te llamas Sirena. Gracias, mi amor. No, 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 me refería a ti, me refiero aquí a Arzamparo. Gracias. Ay, yo me llamo Sirena, parito, por ti, gracias. Sirena, no, le va a tocar trabajar mucho. Bueno, y estamos buscando un grupo de personas que trabajan por aquí, que nos dicen que son igualitos a los ilegales. Señor, ¿dónde puedo conseguir a los ilegales? ¡Parsis! Bueno, pero la actitud de los ilegales sí la tienen. ¿Saben qué? Preséntese a la audición de Ayo Me Llaman. Les puede ir muy bien. ¡Ay, qué bien! Un dúo, mira. Bienvenido. Ayo Me Llaman, Doña Ingracia. ¿Y usted qué? ¿Fue que me vio pintado en la pared o qué? No sé, señor, a mí me respeta, o yo, pedazo de basura. Con razón me decía mi mamá que no me casara con usted, que era un imbécil. Para, 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 pedazo. No, mi amor, a mí no me gustó el tonito, pues. No, a mí me encantó. Es que tienes un tono y una fuerza y una energía cuando lo haces, que manejas además perfecto los glicendos. A mí me gustó mucho. Ay, muchas gracias. Yo estoy de acuerdo con Rosamparo, estuvo el tono un poco agresivo, suficiente, tenemos el tono de la señora Gritales aquí presente, para llegar con más tonos agresivos. Para mí, no clasifica. Ah, estoy de acuerdo con este petardo, mi amor, primera vez. No me digas un petardo que pronto está yo. Ah, estoy de acuerdo, mi amor. A mí me pareció como muy agresivo. A mí me gustó el tono. A mí me respeta, oye, que yo no estoy pintada en la pared, deja de ser igualado, ¿qué tal el otro? A ellos me llaman Gilberto Santerriza. Los días pasan y yo me siento sin darte un beso como uno más. Cada mañana hago el intento para olvidarte, pero ¿qué va? Tu recuerdo me aparece aquí en el alma cada vez que me descuido. Arturo, Arturo, para, Arturo, para. No, no, Gilberto, Gilberto. Precisamente por eso te digo Arturo, porque para mí no te llamas Gilberto. No, para mí sí te llamas Gilberto Santerriza. A mí me gusta mucho porque tienes los glicendos, los melismas, además pareces todo un señor, pareces un caballero. A mí me gustó mucho. Mira, a mí me parece que te falta emoción. Uno debe ponerse tan contento como cuando termina de pagar la última cuota de la nevera. Pero aún así te llamas Gilberto Santerriza. Pues tienes la clave, el viaje, el sabor y el humorista que le imita. ¿Qué debo cambiar entonces? No, pues vayas antes de que cambiemos de opinión nosotros. Se llama Gilberto Santerriza. No, a mí sí me gustó mucho, además la pinta es igualita. Me encantó. Falta trabajar, hay que trabajar. A yo me llaman Mozart. Ay, mi amor, me dice. Me dice, mi amor, mire, 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 me dice que he vivido. Ay, Dios mío, que sea esa cosa, que sea esa dicha, mi amor, esa forma de coger esa batuta, mi amor, esos ojitos tan divinos, mi amor. Te llamas, mi amor. Pero, pero... Ah, pero que, pero nada, mi amor, me va a decir a mí que yo tuve a Mozart de frente, mi amor, que nosotros compartimos varias veladas. Pero en la época de Mozart no existían las medias veladas. Mira, a mí me gustó muchísimo lo que hiciste, eres muy bueno, pero es que yo no vi por ningún lado a Mozart. A mí me parece que estabas haciendo más a Beethoven, así que hoy no te llamo. Por eso te digo que no te llamas Mozart, mi amor. Te puedes ir, mi vida. Chao, chao. Te puedes ir. Gracias por venir. Me está metiendo los dedos en la lengua, pues a nosotros. ¿Qué tal? Oye, la gente, cómo es de conchuga. Sí, sí. La verdad es que nos quería engañar a todos. Continuamos en la convocatoria de Ayo me llaman, en la búsqueda del talento más grande del país. Y yo vengo a buscar a alguien que me dijeron que canta igualito a Darío Gómez. ¿Tú cantas igual y eres el doble de Darío Gómez? Uy, sí, mamita, yo soy el doble de Darío Gómez, aunque mi esposa dice que tú soy el triple. ¿Tu esposa por qué dice que tú eres un triple? Pues porque... Ya lo ves, me tiré el matrimonio y ya te la jugué de verdad. ¡Señor, usted canta igualito a Darío Gómez! ¡Ay, porque no había explotado su talento! Mamita, ¿por qué? Nadie es eterno en el mundo. Señor, usted me tiene sorprendida, sorprendida. ¡Qué talento, qué talento! ¡Ay, talento, talento, pero para robar, señorita! ¿No ve que el señor se acaba de robar? ¡Mire, la grabadora de allí de la frente! ¡Eso es el mes mío! Además, está haciendo mímica, ¿no se da cuenta? ¡No, eso es el mes mío, se está ahí tirado! ¿Cómo que no es suyo? ¡Ya, agárralo, a ver! ¡Nosotros somos el Grupo Nule! No, 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 mira, ese no es el tumbado del Grupo Nule. Empezaron mal mis hermanitos, muy mal. Este floripondio tiene razón, mi amor. Ese no es el tumbado del Grupo Nule. El Grupo Nule se caracteriza por otro tipo de tumbado. El tumbado de ellos es más enloquecedor, más arrollador, más agarrecido, mi amor. Ese no es el tumbado del Grupo Nule, mi amor. Chicos, hoy no se llaman el Grupo Nule. Gracias por venir. Pero qué tal es suerte. No, es que no, no, no tenía nada. No, es que yo digo una cosa. ¡Qué talento, por Dios! ¡Qué espectacularidad! Aquí en Ayome llaman en la ciudad de Medellín. Grandes imitadores paisas. Vamos a ver después en qué otra ciudad vamos a estar haciendo las grandes convocatorias, amigos. No se lo pierdan. ¡Ay, tú me llames! ¡Ay, tú me llames!